¡Te gané! ¿Qué? Y yo toqué la pared primero. No, yo la toqué antes que tú. Muy bien por los dos. ¿Por qué no prueban con otra carrera? Sí, y veamos quién llega primero. ¡Dale! En sus marcas, listos, ya. Chicos, el secreto para salir nadando rápidamente es empujar con sus piernas la pared con mucha fuerza en el momento que dan la vuelta. Lo voy a lograr. Vamos, Doki. Tú puedes. ¡Eh, lo logré! No se vale. Me entró agua en las lentes. ¡Te juego otra! Niños, es todo por hoy. Es hora de salir de la piscina. Vamos, Doki. Una más y nos vamos. Kiko, no podemos nadar sin que esté el entrenador. Mejor mañana. Tienes razón. Pero mañana quiero la revancha. No sé quién gane mañana. Lo que estoy seguro es que nos vamos a seguir divirtiendo juntos. Jajao. Más vidas. Este día no jus.